¿Tú estás enamorado de Gago? No, pero estoy contento con lo que he visto. Me da mucho gusto porque no pudiera estar enamorado de Gago. No, pues ¿cómo voy a estar? Y lo conozco para empezar. Mauricio sí está enamorado. Lo conozco y me enamoro. ¡Tenía amor platónico! ¡Vamos, sí es! Mauricio sí está enamorado de Gago. ¿Ah, sí? Y de Crespo, ¿no? Y de Crespo, sí. En la vista nace el amor. Esos acentos hipnóticos y cadenciosos le gustan. A ver, ¿te enamoras del proyecto de Gago? ¡Enamorarse! Lo que significa enamorarse. Me gusta ver este Guadalajara, sí me gusta verlo. Es un equipo que sabe presionar, que es dinámico. Le cuestan trabajo algunas cosas, ¿no? Salir jugando le cuesta trabajo. Lo hemos visto, analizado. Ayer analizó perfectamente. Cómo sufres, ibas en presión. Entonces, tiene ese tipo de cositas. Pero si es un buen equipo de fútbol, sí ilusiona.